La importancia le voy a contestar en dos partes. Una es para darle a ustedes toda la información oficial que de la comisión venimos recibiendo, como yo lo decía en el marco de la conferencia, no son opiniones subjetivas nuestras o valoraciones personales, son datos concretos y específicos de cada uno de los ámbitos a los cuales nosotros le hemos requerido la información. Y la segunda cuestión de este informe lo que tiene es demostrar la plena vigencia de la comisión, ratificar nuestro compromiso de seguir trabajando, que los postulados que le dieron origen a esta comisión siguen teniendo plena vigencia, que es la defensa de los puestos de trabajo, la no tranquilización de la empresa y saber la gran pregunta que todos queremos saber, ¿a dónde fueron la cantidad de dinero público? Porque estamos hablando de un monto que supera hoy una deuda, un pasivo de más de 1.500 millones de dólares que ha tenido el conjunto de grupos en las distintas empresas. Entonces esos postulados siguen estando vigentes. Y la tercera cuestión que nos interesa también destacar a la opinión pública, que esta no es una comisión partidaria, esta es una comisión política de la Cámara de Diputados integrada por la totalidad de los bloques que representa. Y los informes que nosotros estamos acercándole a ustedes han sido informes redactados y consensuados en el marco de la comisión por unanimidad. Que esto me parece que le da un altísimo valor a la información y sobre todo para evitar cualquier tipo de connotación particular. ¿Cuál comenta el grupo de por qué se llega a esta situación? Mire, esa fue la primera pregunta que le hicimos nosotros a los responsables del grupo cuando nos entrevistamos con ellos en la localidad de Avellaneda. Que le dijimos, ¿qué pasó? Y la respuesta la dio el señor Sergio Nardelli, el fallecido recientemente CEO de la empresa. Nos dijo que eran tres cuestiones centrales. La primera, que habían perdido la confianza. Que en este negocio que ellos llevan, era un negocio que es un elemento central. ¿Por qué perdieron la confianza a los productores? Porque les dejaron de pagar. ¿Eso qué provocó? Lo que él denominó una situación de estrés financiero. Ese estrés financiero fue a partir de que los bancos se negaban a refinanciar pasivos y querían cobrar. Y la tercera cuestión, porque dice que habían hecho malas inversiones como grupo. Pero, esta fue la razón que ellos nos daban. Pero lo que más nos preocupó, creo que a todos los que estábamos presentes, que era la totalidad de los miembros de la comisión, de que Nardelli en ese momento nos dijo de que para que este grupo pudiera seguir funcionando, necesitaba nada más ni nada menos que un flujo de caja de dinero líquido, esa fue la palabra que usó, la recuerdo fundamentalmente, no menor a 300 millones de dólares. O sea que además de lo que se debía y del pasivo que había, se necesitaba esa inyección para ponerlo en funcionamiento. Y esas fueron las razones que ellos esgrimieron. Nosotros, personalmente, muchos tenemos otro tipo de valoración. Seguramente cuando hagamos el informe final las ayudamos a conocer. ¿Qué pasa con los trabajadores, sobre todo los de Algodonera, Avellaneda, que ellos se están manifestando frente a la empresa? Dijeron, contaron también que están recibiendo algunas donaciones por parte de la ciudadanía. ¿Cómo la situación de ellos y qué respuesta se les puede dar? Algodonera, Avellaneda es un símbolo de Vicentín porque sigue con el negocio original de Vicentín, que es la desmotadora de algodón, que le dio origen al grupo Vicentín. Y es absolutamente simbólico porque de la mayoría de los 463 trabajadores, ahora se pasaron al sindicato de aceiteros y desmotadores, que es justamente lo que vienen realizando. Hace dos meses que no cobran y por eso están recibiendo donaciones. Lo que hay que decir es que Algodonera, Avellaneda apareció igualmente en el ranking de las mil empresas que más facturan en la Argentina el año pasado en el puesto 701. Hay dinero, hay más de 4.100.000 pesos de ganancia que tiene Algodonera, Avellaneda. Así que hay una decisión política de la empresa, de la patronal, de no pagar lo que corresponde. Porque ni siquiera están pidiendo, como en algún lugar se leyó, el convenio de aceiteros. Nada que ver. Lo único que están pidiendo es un incentivo, incluso por única vez, para ir acomodando la cuestión salarial. Fíjense ustedes que uno de los temas más elocuentes de lo que significa la relación de Vicentín con los trabajadores de Algodonera, Avellaneda, que le estaban completando el sueldo con la carne del frigorífico friar o con los vales para ir a buscar aceite en la aceitera. Eso nos parece que es casi una provocación. Y efectivamente lo que está ocurriendo hoy es que un fiscal está por decidir si la policía reprime a los trabajadores que están desde hace dos meses montando una carpa frente a lo que es el parque industrial de Reconquita. Así que nosotros estamos muy preocupados, en eso nosotros confiamos, en la palabra que nos dio personalmente el Ministro de Seguridad de la Provincia, Marcelo Zahim, que la policía nunca va a reprimir trabajadores, por lo menos durante su gestión. Confiamos en eso, ojalá que sea así, porque acá estamos claramente en un conflicto laboral, conflicto social. Esto se arregla charlando y que la empresa ponga el dinero que es imprescindible para los trabajadores. Carlos, ¿cuáles son las perspectivas judiciales de la causa Vicentín? Digo, pensando en que fue el planteo de la salida de la intervención nacional, ¿cuál es la perspectiva en lo judicial? En lo judicial va a avanzar de forma vigorosa las causas penales. La de Nueva York, la que va a tener más contundencia en la información, porque tienen toda la información, la de Asunción del Paraguay, y la de Buenos Aires, en donde pueda haber novedades sobre registros no atendidos en su momento por la Unidad de Información Financiera, sobre lo que se conoce como el ROS, que es el registro de operaciones sospechosas. Durante el macrismo, se habría mirado para otro lado sobre el registro de operaciones sospechosas de parte de la empresa Vicentín, que tiene que ver fundamentalmente con el lavado de dinero. Así que lo que más va a avanzar son las cuestiones penales. El concurso de acreedores tiene la dinámica que fue puesta de un principio, que es la que nos dijeron a nosotros, hasta junio del año que viene van a tener tiempo de dictaminar. Esto incluso se va a prolongar, porque ya con la cuestión de la pandemia hubo muchas cosas que se fueron postergando, así que me parece que lo del concurso de acreedores va a demorar muchísimo más. Pero va a depender, para mí, de la contundencia, de la información que surja de las investigaciones penales. ¡Gracias!